Buenos días para todos, acá estamos hoy en el colegio provincial número 1 a partir de las 8 de la mañana hemos estado hasta las 11 estamos realizando la segunda convocatoria de lo que son las becas progresar lo que es nivel obligatorio, como así también nivel superior Perfecto, ¿esto lo vas a realizar en todas las escuelas? Exactamente, vamos a estar por varias escuelas de acá de Capital lo que sí, debido a las medidas de paro nos vamos a estar mañana en el Centro Administrativo Provincial donde está Canal 9, en las oficinas del Ministerio de Educación Perfecto, ¿cuáles son los requisitos que tienen que tener los chicos para poder inscribirse? Sí, los requisitos son ser alumno regular de una institución pública tener 16 años cumplidos hasta los 24 y el salario vital y móvil son 3 salarios en los que no deben pasar en lo que ingresa en la vivienda en este momento son aproximadamente 800.000 pesos Ahora, ¿cuánto es lo que cobran los chicos con esta beca? Y ahora, mira, tenemos la nueva novedad de que tenemos un avanzado, o sea, ha crecido el monto pasa de 20.000 pesos que cobraban los alumnos por mes a 35.000 pesos Esto va a retener un 20% que al finalizar la beca el alumno cuando certifique su regularidad ahí se le va a pagar el retroactivo este que se lo ha estado reteniendo todos los meses ¿Cuántos alumnos se han podido inscribir en la primera tanda? Y en la primera convocatoria tenemos un total de 15.000 estudiantes en lo que es nivel obligatorio y nivel superior ya están cobrando, ya son becarios ¿Y en esta segunda es igualar o superar la cantidad de inscritos? Y por nosotros queremos igualar realmente o pasar este mismo, este total Perfecto ¿Únicamente se lo va a realizar en los establecimientos educacionales o también se lo puede realizar a través de la página del ANSES? Mira, te explico, es un trámite personal El alumno, nosotros desde el Ministerio de Educación, desde la Subsecretaría de Programas Social Educativos a cargo de Marius Rosales, estamos brindando este servicio de inscripción pero es un trámite también que lo pueden hacer personal Es totalmente gratuito, por ende les pido por favor a los chicos de que no paguen a personas para que les hagan el trámite que si es gratuito, si no pueden inscribirse ellos, que ingresen a las páginas del Ministerio de Educación y vean en qué lugar nos encontramos, dice Jane y nosotros los inscribimos en forma gratuita